Bueno, pues, paciente, esta vez recuerda, este es Daniel Pachuca y Galgo. Bienvenidos a abrigo, jóvenes, la Cundiampa Tusa, así le pusimos. Tú ya la conoces, tú ya la conoces como la Cundiampa con la piedra, pero esta es la Cundiampa Tusa. La Cundiampa, la Cundiampa, la Cundiampa, la Cundiampa Tusa. La Cundiampa, la Cundiampa. La Cundiampa. La Cundiampa, la Cundiampa. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!